10 de la mañana, feliz inicio de semana para todo el pueblo de Venezuela. A esta hora se produce información en vivo y directo en el centro de la ciudad capital. Movimientos sociales, comunas, comuneros, conocen las bondades de nuevo Bolívar Soberano. De inmediato vamos a escuchar la intervención que realiza el presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, al respecto de lo que va a ingresar en el cono monetario a partir del 4 de junio. En ese momento todo el concepto del poder popular, de los consejos comunales, después las comunas y evidentemente eso nos va a facilitar permear aguas abajo en toda la población, en los distintos rincones porque la esencia de la medida, el decreto presidencial precisamente va orientado a viabilizar, mejorar, fortalecer, y también facilitar todo el esquema de transacciones comerciales y económicas que se dan a nivel nacional. Y qué mejor espacio para la discusión, para la comprensión que nuestro pueblo organizado, que nuestras comunidades. Y allí la fortaleza de contar con este ministerio, de ahí la fortaleza que hemos construido a nivel de la organización de nuestra comunidad. Y precisamente partiendo de esa organización estamos conjuntamente con todos ustedes para que entre todos podamos difundir al máximo los alcances de esta medida, de este decreto presidencial. Un decreto que es necesario contextualizar el por qué llegamos al estado actual de las cosas. Y ya el profesor hacía una serie de conjeturas que nos va a facilitar. Yo le agregaría, profesor Aristóbulo, a toda esa contextualización que usted hizo sobre el momento actual que vive la patria. Pero el momento actual tiene una serie de causas. Y por supuesto genera las consecuencias. Y es, y tenemos que tener como elemento central, bien definido cada uno de nosotros, que nosotros somos víctimas del ataque de la primera potencia militar, de la primera segunda potencia económica. No nos estamos enfrentando a estos lacayos internos que andan vociferando por todo el mundo que a Venezuela se le profundicen las sanciones, que a Venezuela se le evite el ingreso de alimentos, de medicamento, que a Venezuela no se le permita el acceso a recursos financieros a nivel de mercado internacional. Eso lo hemos apreciado de manera constante. Y hoy vemos cómo se desarrolla una cumbre fracasada, por cierto, con la firme intención solamente de profundizar todo el ataque en contra de la familia venezolana. Y es precisamente el gobierno bolivariano, bajo la articulación del presidente Nicolás Maduro, que sale al frente. Y nos ocupamos de buscar las maneras de superar las dificultades inducidas por las cuales pasa hoy la familia venezolana. Y bien destacaba también Aristóbulo. Vean cómo el ataque se ha acentuado en los últimos días. Mientras más conciencia, mientras más rebeldía del pueblo venezolano, el imperio contraataque. No tienen compasión. Vean la situación misma que está sucediendo en Siria. Y disculpe que me vaya para allá. Pero es que nosotros formamos parte de la geopolítica mundial. Venezuela es un epicentro de procesos libertarios. Y pareciese que tenemos que castigarla en función de haberse revelado en contra de las acciones de los principales centros geomónicos. El ministro Aristóbulo hacía referencia a todo el concepto de la guerra económica. Que es una de las aristas de la guerra no convencional. Y a veces la gente dice, no, eso es un discurso para evadir las responsabilidades, para tapar las ineficacias. Y les vamos a demostrar, como lo hemos venido señalando, que no es ningún discurso. Es una realidad. Con Venezuela se ha experimentado cualquier tipo de invento. Los laboratorios a nivel mundial trabajan día a día, hora a hora, segunda a segundo, para de qué manera desmontan el proceso revolucionario. Y la guerra económica es una arista dentro de la guerra no convencional. Porque es la política, es la guerra mediática, la psicológica, la internacional. Que han venido actuando de manera aislada, pero también actúan de manera coordinada, articulada. Y dentro de la guerra económica, el ataque a la economía real, a la producción, a la distribución de los bienes, de los productos, de los servicios, que requiere la sociedad venezolana. Pero es también el ataque al sistema financiero nacional. Y tenemos las circunstancias que se nos presentan con el efectivo. Que lo han convertido en una mercancía más, aunque el dinero o el efectivo es una mercancía, donde se expresa el valor de los demás bienes, de los demás productos. Pero evidentemente lo han mercantilizado, con la intención de seguir generando angustia y su sobra en la población venezolana. Y es una tarea, no solamente de las instituciones gubernamentales, es una tarea también del pueblo organizado para combatir. Porque podemos cambiar de cono monetario, pero qué garantía tenemos nosotros que no nos sigan aplicando la política de extracción, que en la actualidad nosotros podemos apreciar. Y hacía referencia el ataque al sistema financiero nacional, puesto que se rompió el circuito financiero de la circulación del efectivo, del dinero. El Banco Central de Venezuela emite el dinero, se lo envía a la banca, la banca lo entrega a los usuarios, a las empresas. Lo normal es que los usuarios naturales, jurídicos, vuelvan a depositar esos recursos en la banca para que nuevamente fluya. Eso lo rompieron, eso lo quebrantaron. Lo que circulaba en condiciones normales, o el retorno, era un 70%, ahorita no llegamos ni al 5%. Nadie deposita. Todo lo que hacen es retirar los recursos, para luego mercadearlo, como lamentablemente está sucediendo. Nos conseguimos en todas esas situaciones que un precio de un producto, de un bien, si es transacción, es tanto. Ah, pero si me lo hagas en efectivo, te bajo el 50%, te bajo el 70%. Y lamentablemente nos prestamos para esa circunstancia y esa situación. Es una política bien diseñada y orientada, impulsada desde un país hermano, donde lamentablemente hay un gobierno que está totalmente entregado a los designios del gobierno estadounidense. Eso tenemos que superarlo. Eso ha sido un mecanismo también de guerra. Pero también tenemos el mercado cambiario, todo lo que ha sido el dólar guarimbero. En sus diferentes páginas, vamos a llamarlo, ahorita se ha dado una proliferación y lamentablemente eso se ha inoculado en el venezolano y la venezolana y se utiliza como una referencia para fijar precio, cuando realmente eso no es el valor correcto, no es el valor que existe de la divisa, en este caso estadounidense. Por ahí saludamos la acción de parte de la fiscalía de detener o de investigar a uno de los dueños de esta página web, porque tenemos 8, 10 y sacan un promedio y entonces el que lo ponga más alto, esa es la que la gente sigue. Y lamentablemente, aun cuando la persona en el proceso productivo no requiera de algún componente importado, fija sus precios de acuerdo a ese valor. Entonces el ataque sobre la economía o la guerra económica es sobre la economía real, sobre el mercado financiero y por supuesto sobre el mercado de capitales a nivel internacional, donde se nos ha cerrado la posibilidad del acceso a recurso para inversión de distintas características a nivel de nuestra geografía nacional. En tal sentido, el gobierno ha venido tomando una serie de acciones y de medidas y una de esas ha sido la reconversión monetaria, orientada para garantizar medios de pago a nivel interno. pero también tenemos el petro como un mecanismo para romper el bloqueo financiero internacional, criptoactivo, reserva de valor, pero también para nosotros poder lograr cancelar bienes, productos que importamos. porque aún teniendo recursos y divisas para cancelar, por decir algo, alimentos, ya hacía referencia, medicamentos, bienes intermedios, productos finales, tenemos que andar, como se dice en el largo económico, triangulando, es decir, ubicando terceros para poderle llegar el pago a quien corresponda. Y eso es lo que podría darse en condiciones normales en tres días, nosotros nos lleva un mes, mes y medio, dos meses en el mejor de los casos. Y adicionalmente, entonces ahorita, porque tengo que hacer mención a lo que hemos denominado un triángulo virtuoso que estamos construyendo, que es todo el proceso de la reconversión monetaria, el petro, el trabajo con los minerales estratégicos para utilizar los mismos como reserva de valor. Son acciones de manera conjunta, de manera aislada, no podemos nosotros atacar, romper con todo este bloqueo financiero, pero también con todas estas acciones en contra de la economía nacional. Por eso es importante explicar lo que es la reconversión monetaria, los alcances pero también su modo de implementarse, porque la derecha intenta banalizar de manera inmediata la propuesta que nosotros estamos señalando, la propuesta que se ha decretado. Estamos en guerra y en guerra no podemos actuar bajo criterios tradicionales, normales, los tiempos se tienen que acortar y la respuesta tiene que ser de manera más inmediata. por eso queremos compartir con ustedes algunas consideraciones en torno a lo que es el Bolívar Soberano. Dame la siguiente lámina, hay una contextualización, vamos a memoria insuficiente, mira Aristóbulo, memoria insuficiente, la ley de Murphy, ah no, sí, caminó. Siguiente, 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 oye, no quiere leer. Bueno, de todas maneras Aristóbulo, nuestra intención es nosotros socializar con el ministerio un material tanto impreso como comunicacional, audiovisual, para efecto de que todo el trabajo de divulgación que vamos a desarrollar lo podamos podamos estandarizar. Sí, para facilitar y familiarizar lo que serán todas estas transacciones en Bolívar Soberano, el Banco Central de Venezuela dio ciertas líneas discursivas y orientación a integrantes de los movimientos sociales y trabajadores del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Por ello, vamos a conversar con el doctor Ramón Globo, presidente del Banco Central de Venezuela. Mucho se sabe sobre todo lo que han sido estos ataques que ha sufrido nuestra moneda en el sentido de la mercantilización del billete de lo que es el material efectivo. ¿De qué manera esta reconversión monetaria podría impedir que esto siga sucediendo? Partiendo del cronograma de trabajo que hemos establecido para dar a conocer a todo el pueblo venezolano los lineamientos centrales del proceso de reconversión monetaria hoy sostuvimos un encuentro con el Ministerio del Poder Popular de las Comunas y Movimientos Sociales con la finalidad de aprovechar todo el conocimiento toda la experticia que se ha acumulado durante estos años para de esa manera nosotros llegar a cada rincón de nuestra querida patria y en este encuentro con los trabajadores con los trabajadores con el pueblo organizado pudimos disertar sobre los elementos que están involucrados dentro de nuestro Bolívar Soberano y dentro de este concepto el Bolívar Soberano como muy bien lo indicamos un objetivo central del proceso de reconversión monetaria que siempre vamos a destacar es que va a facilitar las transacciones comerciales las transacciones económicas pero también el registro a nivel de los distintos mecanismos que se tienen tanto a nivel impreso que corresponde a los elementos contables pero también a nivel de la necesidad de adecuar los diferentes sistemas de informática que tengan tanto los actores públicos como los actores privados y también pudimos intercambiar algunas consideraciones con parte del público asistente donde destaca la necesidad de la garantía del nuevo cono monetario como medio de pago a nivel interno y nosotros manifestamos que es una tarea desde la perspectiva del gobierno nacional del estado como tal fortalecer los mecanismos de supervisión de control de seguimiento para evitar la extracción del dinero pero aprovechando el escenario del poder popular es la necesidad también para nosotros avanzar optimizar la organización en función de que de manera conjunta nosotros podamos abordar y atacar esta acción de guerra que evidentemente genera distorsión sobre el funcionamiento de la economía nacional Presidente ¿tendrá esto algún impacto en el costo de los bienes productos y servicios a la hora de la compra y venta? no, la paridad de compra se mantiene al reexpresarse es una reexpresión que se da tanto en los precios de los productos las tarifas de los servicios pero también por el lado de los ingresos que puedan tener los trabajadores en sus salarios en sus estatiques por consiguiente se mantiene el equilibrio y eso en ningún momento va a generar un precio distinto al que actualmente está establecido con el condo actual ¿Existirá alguna suficiencia en las unidades monetarias en los bancos para retirar efectivo? Sí como también en la actualidad el Banco Central de Venezuela se va a encargar de suministrarle a la banca comercial la disponibilidad de billetes de moneda para efecto de que puedan ser entregados a los usuarios aquí quiero destacar lo siguiente la ruptura del circuito financiero ha sido una acción de guerra que ha desarrollado los sectores de derecha nacional e internacional puesto que el Banco Central entrega a la banca la banca entrega a los usuarios tanto personas natural como jurídicas pero no hay el retorno en la proporción y en la cantidad que en situaciones normales se pudiese apreciar por consiguiente es fundamental que entre todos nosotros podamos concientizar a la población de que esta serie de acciones lo que busca es la forma de generar distorsiones generar incertidumbre y de esa manera malestar en la población venezolana pero el presidente Nicolás Maduro con todas las instituciones estamos empeñados en función de poder normalizar el funcionamiento del aparato productivo nacional muchísimas gracias escucharon palabras el presidente del Banco Central de Venezuela Ramón Lobo porque también vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales son ustedes ahora los responsables de desplegar toda esta información a su máximo alcance a través del ministerio de las comunas ¿cuáles son las estrategias que desean que van a aplicar para que esto llegue a su máxima expresión a la población? bueno lo primero que tenemos que tener claro es que el nuevo cono monetario y la reconversión monetaria por sí solo aislado no tiene mayor significación tenemos que verlo en el conjunto de políticas que está lanzando el gobierno como tiene que ver el petro ¿verdad? tiene que ver todo el desarrollo minero es decir hay un conjunto de acciones que van a servir de base para la transformación lanzar el nuevo modelo económico enfrentar la guerra económica producir un quiebre en lo económico y en ese sentido pues nosotros agradecemos muchísimo la presencia tanto del doctor Lobo como todo el equipo del Banco Central con esta información a cada uno de los trabajadores del ministerio y sobre todo a las distintas instituciones que tenemos que elaborar diariamente con los consejos comunales con el poder popular con los movimientos sociales con las comunas recuérdense que nosotros tenemos ya 47.300 consejos comunales y unas 2.250 comunas tenemos un sistema de formación hay un viceministerio de formación hay equipos ahí está la escuela de formación del poder popular y nos hemos comprometido a que nuestro personal ¿verdad? se convierta en un voluntariado que se incorpore a difundir las políticas nacionales y esta política es fundamental porque lo que más impacta en este momento sobre nuestra población manipulando contra informando desinformando es la guerra económica es importantísimo que se conozca no solamente los billetes las monedas la forma como va a aplicarse el cambio cuando son las fechas y los procesos sino que también se entienda por qué el origen por qué es necesario tomar una medida de esta cuando hay una guerra económica quién es el causante de la guerra económica dónde está el enemigo del pueblo y cuáles son los aliados del pueblo es lo fundamental para darle un contenido político ¿verdad? en el seno del poder popular es importante que la gente tenga identificado quiénes son los enemigos quiénes son los responsables de ir por el mundo pidiendo que Venezuela se golpee porque esto no es contra Maduro esto no es contra el presidente Maduro es contra el pueblo venezolano quienes buscan que no le lleguen los alimentos que no le lleguen los medicamentos que no le lleguen los repuestos quienes son cómplices ¿verdad? de robos de nuestra moneda de nuestro papel moneda que desaparezca para que la gente tenga problemas a la hora de comprar quienes intentan ponerle doble precio a los productos es decir todo eso hay que enfrentarlo hay que enfrentarlo desde el pueblo hay que enfrentarlo desde abajo hay que enfrentarlo desde la conciencia y hay que tener mucha voluntad Simón Rodríguez decía siempre que educar es crear voluntades y una red de voluntades en el pueblo no la va a poder parar absolutamente nadie por eso le hemos planteado al presidente del Banco Central y al equipo que cuenta con nosotros que vamos a asumir como una línea de trabajo del Ministerio de la Comuna la difusión ¿verdad? en el seno del poder popular de estas nuevas medidas que está tomando el gobierno en materia económica muchísimas gracias como ustedes lo escuchaban este tipo de encuentros se seguirá realizando en las instituciones para lograr la mayor difusión de toda la información al respecto con esta reconversión monetaria también está acaba el presidente del Banco Central de Venezuela que un equipo altamente calificado se ha desplegado por todo el interior del país para brindar esta asesoría a todo el pueblo venezolano gracias gracias